Música Hola amigos bienvenidos a este nuevo video Yo soy Alex, Alex Gaming Ya como pueden ver en el titulo y la miratura del video Esta vez pues voy a estar haciendo Unas luces led La verdad Ustedes han de pensar No, pues no creo que esto sea posible Este video es fake Pero bueno Aquí pues yo ya tengo los materiales Entonces vamos a comenzar con esto Listo, ya estamos aquí en primera persona Entonces pues miren Los materiales que vamos a utilizar Van a ser, el primero va a ser Un letrero Del color que ustedes quieran La verdad, entonces después Vamos a utilizar tinta azul Tinta brillante Lana negra Una puerta de roble oscuro Linterna de alma Y una linterna normal Entonces lo primero que vamos a hacer Va a ser empezar a construir Una zona con la lana negra Así Pues yo les recomiendo Que tengan unas puertas Hay que quitar estos cristales Míos pues Les recomiendo que tengan Una zona en donde hacerlo Para que Y que tengan lana negra Para que se les vea mejor Y se vea todo oscuro Entonces aquí primero comienzas Haciendo lo que es El cuarto Donde vas a colocar Luces gamer Estas son 100% Hechas O sea Creadas Así No son Cosas de craftear Ni nada Nada más Las haces así Por ejemplo También las puedes hacer Obviamente en survival Pero bueno Entonces ya que tengas Hecho el cuarto Así Le vas a colocar Dos puertas Así Entonces tú ya nada más Entras Cierras una puerta Y cierras la otra Y pues Lo que faltaría aquí Sería Tener Pues O sea No tener luz Entonces pues Vamos a No tener luz Obviamente O sea Hacerlo de noche Listo Pues ya tenemos aquí Lo que sería de noche Ya estamos aquí de noche Primeramente Pues vamos a Para que ustedes puedan ver Vamos a poner unas Linternas aquí Entonces vamos a Colocar Estos así Y vamos a poner Barras así Para que pues Podamos Verlas Seguimos poniendo Así las barras Así Y cada uno de estos Así Para que se vea Muy bien O sea Si las quieren ustedes Arriba Si las quieren En cualquier lado En cualquier lado Se puede Pero que sea con Con anuncios O Bueno Con este tipo De De Material Entonces pues Ustedes ya Nada más Las van poniendo Obviamente Al final Si va a ser En pared Les tiene que quedar Un espacio Aquí como a mí Este espacio Pero De todos modos Si se ve Muy padre Yo ya lo probé En un cuarto Que tengo Y la verdad Si se ve Bastante bien Entonces pues Esto lo ponemos Así Aquí ponemos Otra Ahí está Ahora después De este lado Ponemos otra Bueno Estas las quitamos Las últimas dos Ahí está Otra vez Y hasta que Hasta que lleguemos Todos los bordes De la habitación De este tipo De material De estos letreros Y pues ya También sería Cuestión de ustedes Si quieren Hacerle una Aquí en la entrada Entonces aquí Sería más bien Ponerla No sé Como así Y bajan Otra vez Poner otro así Y vuelven a bajar Bueno O sea Bajan Bajan abajo Bueno Bajan abajo Obviamente Abajo otra vez Hasta que ya Les quede A mi ya Por ejemplo Ya me quedó Esto es una sugerencia De hecho Se las voy a poner En cámara Rápida Ahora Ahora Antes de proseguir Con la cámara Rápida Quiero avisarles Que tienen que También hacerlo Simétrico Porque a mi Por ejemplo Aquí ya me quedó Mal Esto en la simetría Entonces Yo aquí Le podría hacer Más bien Quitar este Quitar esta Y poner Esto así Para que nada más Me quede una puerta Y ya poder Seguir Con lo otro Entonces Pues ahora sí Proseguimos Listo ya Ya terminé aquí Entonces pues ya Lo único que faltaría Sería ponerle el pinte El pinte es opcional Obviamente Pueden ya Elegir ya Ustedes Su tinte Entonces pues Vamos a tintar Cada una de estas Cosas O sea De estos letreros Así Cada uno Cada uno Así O sea Primeramente No se va a notar Al principio Con luz Pero si lo quitan Tampoco Obviamente Se va a tampoco Notar Bien De hecho Aquí ya se me está Haciendo de día Hay que quitar También el día Desde aquí Hacemos La noche Medianoche Hay que ponerlo En medianoche Y así pues ya se queda Así Entonces ya el último paso Sería ponerle El saco de tinta brillante Y poniendo estas así 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 Para que cada En cada espacio Se vea con luz LED Como tu luz LED Entonces ya nada más Falta que tú Le pongas así Tu toque O puedas poner No se Pero si Se ve muy padre La verdad Por ejemplo Si lo pones Desde aquí afuera La luz Queda Súper Súper Bien Así se ve Muy bien Bueno Obviamente si cierras La puerta Se ve súper mejor Bien Se ve Muy padre La verdad Miren aquí Por ejemplo Aquí ya me faltó Tintar esta Y miren Así Quedaría su cuarto Con luz LED Y aquí se vería Mejor si quitas esto Y le quitas Por ejemplo Acá yo tengo otra antorcha Esta es la que se ve Mucho también Esta Y quitas toda la luz Que puedas Para que solo Se vea Eso Esto de aquí Todo esto Nada más que no sé Que otra luz hay aquí Que no permite Pero bueno Entonces así Se vería tu cuarto Gamer Con luces En Minecraft Esta muy padre La verdad Este tutorial Ya fue muy largo Pero admitan En los comentarios Que esta Súper padre Se ve súper bien Entonces pues Nosotros nos vemos Hasta la próxima Y una disculpa Por la voz Que esta un poco Rara En el video Pero Es que ahorita Como que se me fue Poco la voz Pero bueno Entonces pues Ya en otros videos La próxima semana Ya van a ver Mi voz normal Entonces pues Nos vemos Hasta la próxima Amigos Gracias Y cuídense mucho Bye Bye